Nathie, un placer tenerte acá. Muchas gracias, el placer siempre será mío estar en estos espacios para contribuir a la educación nutricional y creo que también a la educación como seres humanos. Así que gracias a ustedes por invitarme. Nathie, comiénzanos contando un poco de esa historia de vida porque sabemos que de esos momentos difíciles hay dos formas, o lo vemos como un reto y una oportunidad o nos quedamos ahí toda la vida llorando. Tú decides verlo como un reto y una oportunidad, es más, no solo transformaste tu vida sino que transformas la vida de muchas otras personas. ¿Qué es lo que pasa con Nathie hace ocho años y la bulimia? A ver, es una historia muy bonita yo creo porque siempre que en tu vida tienes que pasar un reto personal, es un aprendizaje, es algo que uno tiene que chulear en la vida y creo que cada vez eso te acerca a tu propósito. Yo tenía muy claro que iba a estudiar nutrición porque digamos que de mi madre heredé el amor por los alimentos y la coherencia y la consecuencia de tener una alimentación equilibrada, moderada, variada. Entonces creo que tenía muy claro que iba a ser nutricionista y que iba a ser nutricionista clínica, pero en el momento en que la bulimia llega a mi vida, yo tenía 15 años, estaba adoleciendo y realmente tenía un problema bastante grande de identidad, de autoestima. Había sido, a mí no me gusta usar la palabra víctima, creo que no somos víctimas, simplemente somos personas pasando por circunstancias que nos deben fortalecer. Entonces realmente había mucho bullying en mi colegio, yo había sido una niña gordita. Hostigamiento, matoneo se les dice en otras partes, pero es ese estar ahí encima de la persona aplastando su autoestima. Exacto, entonces pues realmente yo nunca fui pues obesa, pero realmente era una niña bastantoncita, grandecita y me ingreso al mundo del baile, de la actuación y que es maravilloso y el arte siempre será un conector para la vida impresionante, pero lo que se vive en el medio es depresión. La presión, exacto, entonces empieza a haber esa presión de oye, te tienes que ver, no sé cómo, linda, hermosa, registrar espectacular y yo era trocita, grandecita, entonces bueno, ahí empezó la historia con la bulimia, comencé a excederme en ejercicio, le dije a mi mamá por primera vez que me llevaron de la nutricionista. Y hay dos anécdotas hermosas ahí, la primera es que empieza toda esa carrera por hacer dieta de una manera que yo no tenía conciencia, una nutricionista maravillosa, que admiré y amé tanto que ella me inspiró a que yo fuera una muy buena nutricionista. Pero empecé a hacer ejercicio exagerado, a dejar de comer largas horas, después aumenté las horas de ejercicio, disminuí la comida y me adelgacé, yo entré a décimo de bachillerato pesando 65 kilos y me gradué en 11 a los dos años pesando 48 kilos. Con todo lo que eso conlleva para la salud de la persona. Se me cayó el cabello, se me quebraban las uñas, era demasiado delgada, entonces todo el mundo me decía, no, pareces enferma, pareces enferma, hasta el novio me dejó, pues o sea, porque si realmente estaba enferma, pero no me había dado cuenta, yo estaba feliz de estar delgada. Vamos a ponerle una pausa a esta historia, porque quiero que más adelante lo volvamos a retomar, para que hagamos un poco de contexto frente a eso que te pasó y las personas que están viendo el programa pueden irse preguntando en este momento, ¿será que me está pasando lo mismo? Hablemos un poco de eso, ¿qué es un trastorno alimenticio? ¿Cómo realmente nos damos cuenta que estamos pasando por un momento de esos? A ver, un trastorno de la alimentación como tal, realmente es una circunstancia un poco desconocida socialmente, pero realmente se llaman trastornos o síndromes, aquellas situaciones o condiciones de salud que para la medicina convencional no tienen un momento de nacimiento y un desarrollo claro, y para el cual tampoco la medicina tradicional ha creado una cura, básicamente eso es un síndrome o un trastorno. Es importante entender que dentro del manual de psiquiatría ya hay, digamos ya está desarrollado como tal el trastorno de la alimentación tipo anorexia, bulimia o bulimia nervosa, son básicamente dos trastornos que hay como grandes de la alimentación. Vámonos a explicar estos trastornos, ¿en qué consisten? ¿Qué es esto de la anorexia? ¿Qué es esto de la anorexia? Hay una diferencia grande, primero entre anorexia y bulimia. La anorexia se caracteriza por que suprimo la cantidad de alimentos que como, o sea, la persona que está sufriendo de una anorexia, y ahorita les explico por qué no me gusta decir anorexicas o bulímicas, nadie nace anorexico ni bulímico, sufren una condición de anorexia y una condición de bulimia. De acuerdo, es como las personas con discapacidad, no personas discapacitadas. Exacto, es exactamente lo mismo. Una persona cuando está cursando una anorexia, suprime la cantidad de alimentos a la mínima expresión, son personas que el ingreso calórico diario, la ingesta calórica diaria es muy bajita. Cuando decimos muy bajita, ¿es cuánto? No, una persona más o menos del promedio mío puede necesitar 1,500 calorías al día. De acuerdo. Una persona anorexia, anorexica o pasando por una anorexia, en ese momento puede suprimir el 80% de su requerimiento, es decir, que una persona cursando con anorexia puede consumir 400 calorías al día, 300 calorías al día, y generalmente buscan alimentos de perfil saludable. Saludable, digo, entre comillas, porque en este momento creo que la palabra saludable es hay que revaluarla. Entonces, saludable una manzana, saludable un pepino, saludable un batido verde, saludable una sopa. Sí, saludable, pero entonces sí me está aportando los nutrientes y el balance que necesito para mi vida, porque una cosa es que sea verde y que sea vegetal o fruta. Otra cosa es mi cuerpo, donde está recibiendo la proteína, donde está recibiendo los carbohidratos, como todo ese balance. Todo lo que necesitamos. Entonces, ¿qué pasa cuando se cursa una anorexia? Se suprime el consumo de alimentos, se comienzan a tener pérdidas de peso muy aceleradas, muy, muy aceleradas, donde las personas empiezan a notar un cambio físico demasiado evidente y comienza a haber emaciación. ¿Qué es emaciación? Es cuando los huesos se palpan, cuando se marcan las clavículas, cuando ya comienza la cara también a acabarse y se marcan los surcos, se comienza a ver las personas como si estuvieran enfermas, ya no se ve saludable. Nati, miremos entonces cuáles son algunas de esas señales de alarma. Mírelas, anote, si usted en este momento se identifica con alguna de ellas, pues de verdad tome medidas porque es salvar su vida. Ahora, hablemos de esas dos primeras, pérdida progresiva de peso y negar la pérdida de peso o no considerarla nunca suficiente. Ok, cuando hablamos de una pérdida acelerada de peso o excesiva de peso, técnicamente nos referimos a una pérdida superior a los 10 kilos en menos de 6 meses. Eso ya es acelerado, pero puede ser aún más, ya. Yo tengo pacientes que en su primer periodo de anorexia nerviosa han perdido 15, 20 kilos en 6 meses, ya. Eso sin supervisión médica porque es diferente que una persona obesa pierda 20 kilos en 6 meses bajo supervisión médica y nutricional consciente de las acciones que está haciendo. Generalmente, cuando una persona cursa con una anorexia, no es consciente de las acciones que está haciendo. Entonces, cuando le llamas la atención, por eso el segundo punto es muy importante, nunca es suficiente. Estás muy delgada, has perdido mucho peso, ¿qué está pasando? Yo, yo no he perdido tanto peso. No, yo me veo perfecta. No, mira, antes estoy troza. No ves la ropa como me queda, todavía me falta. Hay alerta porque en la ropa sí se puede dar cuenta, no necesariamente en el peso, pero sí darse cuenta qué está pasando con la ropa. Y si no tiene el acompañamiento médico, entonces una alarma. Listo. Veamos una información que precisamente estuvieron desarrollando el equipo de producción. Fueron a mirar qué es esto de los batidos en frío, por qué es la importancia de conservar esas propiedades que tienen los alimentos cuando se hacen de esta manera. Veamos. Los batidos de fruta y verdura son una gran alternativa para recargar nuestro cuerpo de nutrientes, vitaminas y energía. Existen diferentes técnicas como el prensado en frío que ofrece muchos beneficios y garantizan una sana alimentación. El método de prensado en frío tiene varias diferencias con un licuado normal. La licuadora y los extractores tradicionales al empezar a procesar la fruta y la verdura producen calor. Y el calor produce oxidación, por lo tanto cuando consumimos el jugo no estamos consumiendo los nutrientes necesarios. Con el prensado en frío se garantiza que todas las frutas y verduras lleguen al organismo 100% naturales, ya que este proceso se realiza con cáscara, sin agua, sin oxidación y sin azúcar añadida. No vamos a necesitar agua, solamente con el prensado en frío, solamente las hojitas de albahaca van a botar su mismo líquido o su mismo juguito. Existen diferentes tipos de batidos, energizantes para empezar la mañana, detox que nos ayudan a limpiar el organismo y otros para niños que son más ligeros y agradables para su fácil consumo. Lo que proponemos con los jugos es que sea un plus adicional a la buena alimentación, porque es que tampoco un jugo solamente va a perder peso o el sistema inmunológico va a aumentar o las uñas y el pelo se van a poner más gruesos o la piel se va a poner más hermosa. No, esto es una alimentación balanceada durante todo el día y le ayudamos a la digestión y le ayudamos a la presión sanguínea y le ayudamos a la buena digestión, a la eliminación de toxinas con los jugos. Siempre a la hora de realizar las mezclas debemos estar asesorados por un nutricionista para que el batido se acomode a nuestras necesidades y no nos produzca acidez u otras consecuencias alternas. Y es que definitivamente a lo que hay que hacer el llamado es a la conciencia, realmente darnos cuenta qué es lo que estamos comiendo, porque según lo que le echemos al organismo, eso es lo que el organismo está recibiendo y lo está transformando en energía y en desarrollo. Si no le damos los nutrientes adecuados, ¿qué pasa Nati? Nos desnutrimos o nos malnutrimos, son dos cosas distintas. Muy bien. ¿Cierto? Comer mucho no es sinónimo de estar bien nutrido. Ni dejar de comer es sinónimo de estar desnutrido. Creo que ahí hay que entender esos conceptos. El tema de los batidos para mí es maravilloso porque hace parte de lo que yo soy especialista, que es en nutrición funcional, que hoy está marcando la tendencia tanto medicina funcional como nutrición funcional. Y los batidos hacen parte de todo eso que es la nutrición funcional. ¿Qué es un alimento funcional? Es un alimento que nos aporta antioxidantes, que está demostrado por la OMS, que tiene beneficios para la salud. Eso lo hace ser un alimento funcional. Los batidos verdes, las mezclas funcionales, se convierten en eso, se convierten en un excelente aliado para completar el esquema de alimentación. Bueno, importantísimo lo del prensado en frío, básicamente lo apoyo porque me parece que hay que tener cuidado con las vitaminas, minerales, con no oxidar las frutas y los nutrientes. Estamos en Mucho Más que Rosa, un programa para mujeres reales con retos y oportunidades. Ya regresamos. Estás viendo Mucho Más que Rosa. Seguimos en Mucho Más que Rosa, un programa para mujeres reales. Y nuestra temática de hoy precisamente nos habla de eso, de eso que están viviendo, sufriendo muchas mujeres, trastornos de la alimentación. Quiero que veamos el siguiente caso de una paciente que nos comparte su historia para que tomemos conciencia para la acción. Carolina Arango es coach ontológico y de bienestar, quien después de muchos años de sufrir anorexia y bulimia, decidió transformar su vida para ayudar a otros. Fui anorexica y bulímica. Empezó mi historia cuando estaba en el colegio, pues realmente desde pequeña. Siempre fui la gordita de mi casa, la gordita del colegio, la gordita de mis primas. O sea, siempre estaba marcada como por ser la gordita. Y estando en décimo, tenía una amiga, una amiga que quería mucho, era mi mejor amiga en ese momento. Me presenta a una persona, a un novio que tuve pues en esa época, me lo presentó. Empezamos a salir, yo estaba pues enamorada, empecé a salir con él y ella se quedó con mi novio de esa época. Mi amiga era una mujer flaca, con un cuerpo que yo veía súper bonito, con el que yo me había comparado siempre, con el que me costaba compararme. Entonces, claro, en ese momento asumí, pues me dejaron por gorda. Esa era mi historia de vida, entonces me dejaron por gorda. Entonces, ahí empiezo a tener pues un proceso súper difícil. Ya empecé como en una pelea con la comida, como a odiarla, como a sentir odio por la comida y a sentir más odio por mi cuerpo. Porque digamos que era un odio que yo venía alimentando, o sea, no verme bien, no sentirme bien. Entonces empieza como esa pelea, ese malestar y dejo efectivamente de comer. Durante tres meses no comí absolutamente nada. Ya mi mamá se da cuenta, yo la llamé después de una conferencia, pero también precisamente en esos días ella estaba de viaje y se me empezó a parar el corazón, me dio bradicardia. Entonces se me empieza a parar el corazón, llega la ambulancia por mí al colegio, porque ese día pues como que no podía con la vida. Llega la ambulancia por mí al colegio y la enfermera del colegio pues ya llama a mi papá, ya llama a mi mamá. Después de ir donde muchos profesionales y realizar su proceso de recuperación, empieza a comer, pero su cuerpo no lo tolera, por lo que empieza a vomitar todo lo que come. Antes, pues en esa época que sí sabían que estaba bulímica, cuando llegábamos a reuniones familiares y todo, se me escondían en los baños para que yo no pudiera ir a vomitar. Y en el 2011 llego a la clínica precisamente por una migraña súper fuerte. y entra pues una empresa de valores y se les dispara el arma y la bala me cae a mí. Afortunadamente no me mató, pero eso fue como un llamado a poner los pies en la tierra. Pasó un año y medio. En noviembre del 2012 decido no volver a vomitar. Digo, esta es la última vez que vomito y no puedo seguir así. Y bueno, ya llevo siete años en este proceso de recuperación. Y el camino que he encontrado es, pues uno, empecé a investigar la alimentación, empecé a ver cómo le ayuda al cuerpo, cómo le genera bienestar al cuerpo, cómo no odiarla, sino amarla y usarla a mi favor. Actualmente Carolina tiene un restaurante de comida saludable, donde le muestra a las personas que comer sano es posible. Su eslogan es, come delicioso mientras cuidas tu salud. Conozco a Carolina y sé esa historia tan profunda, tan potente que tiene y que si le pasa a ella le puede pasar a cualquiera y es como darnos cuenta de ahí la importancia de este tipo de testimonios. Y a ella muchas gracias por compartirlo aquí en Mucho Más que Rosa. Y encontrábamos algo, Nati, en común. Dijimos, ¡ah! En décimo, en décimo. ¿Qué es lo que pasa? Porque estas dos historias se repiten permanentemente. Ok, los últimos dos años de la preparación de bachillerato es una preparación no solamente para académicamente, no sé, llenarte de las herramientas que necesitas para asumir la vida universitaria, sino que también es una preparación a nivel físico y psicológico. Porque en la universidad es donde tienes la ilusión de que tu círculo social crezca, de conocer a lo mejor el amor de tu vida, de que te admiren, de que te quieran. Y realmente en décimo es donde uno empieza a ver hacia el futuro con seriedad. Entonces creo que esto es simplemente una alarma y un llamado de atención para papás y mamás y niñas que están cursando sus últimos años de colegio. Pilas, póngase en cuidado, analícense, sean conscientes, ámense profundamente, nútrase profundamente, porque la nutrición es de adentro hacia afuera, realmente. Y eso es lo que hay que entender, que el detonante está en el alma y la sanidad también está en el alma. Y de ahí nace nutrición con el alma, precisamente. Y es que, Nati, definitivamente es como esa toma de conciencia de la autoestima, de lo que valgo, de que soy suficiente, porque también hay un hecho y es el novio o esa relación de pareja cuando te dicen y te dejan por otra persona más flaca. Entonces ahí esa decisión a acabar o a ir en contra de uno mismo o de una misma es también esa negación del valor de lo que vale la persona. Entonces, un poco de énfasis en ese tema de autoestima. Es principal y determinante en el proceso de desarrollo de la sanidad, porque es que la sanidad sí es posible y eso es una cosa que hay que dejar clara. La anorexia y la bulimia no son padecimientos que se tengan que vivir toda la vida y para los cuales no haya sanidad. Sí hay sanidad y la sanidad es interior, ¿ya? Eso es lo primero que hay que entender. La sanidad llega cuando entiendes tu valor, cuando entiendes que el que te quiera, flaco, gordo, mediano, pequeño, chiquito, grande, te quiere de verdad porque quiere tu esencia. Que lo más importante de ti como mujer es lo que viniste a cumplir a la tierra. ¿Cuál es tu propósito? Cuando vuelves a conectarte con tu propósito, entiendes que todo valió la pena. Porque yo estudié nutrición mis primeros seis semestres, estando bulímica. Fue muy difícil porque hubo un momento en el que hasta la universidad me iban a echar y para mí era difícil porque no estaba cumpliendo mi propósito. Pero cuando me conecto con el propósito, entiendo mi valor, entiendo mi autoestima, entiendo el amor propio, voy al fondo, al fondo de mi corazón, me conecto con ese ser interior divino, pues ahí llega la sanidad. Y yo deje de vomitar de un día para otro. Hay algo fundamental y es que tanto en la historia como de Carolina, como en la tuya, hay una toma de acción concreta. En el caso tuyo se llama Fundación Nutrición con el Alma. ¿En qué consiste y por qué es tan importante generar esa toma de conciencia? Yo creo que Nutrición con el Alma es el propósito de vida. Yo padecí una bulimia y una anorexia porque tenía que vivirlo para poder ayudarle a otras mujeres a entender no solamente la causa, sino la forma de autosanarse a través del proceso de autorreconocimiento y toma de conciencia. De ahí nace Nutrición con el Alma, es profundamente hermoso ese proyecto y gracias a ustedes por habernos permitido compartir esta historia de vida y por haberme permitido también como profesional ponerme al servicio de mi Medellín y de Colombia y de todas las mujeres que nos necesiten. Nati, de verdad que muchísimas gracias y decirle a la vida que todo es perfecto, que si no hubieras tenido esa circunstancia, hoy no contaríamos con una asesoría que no solamente conoce, sino que tiene la experiencia de verla vivido. Muchas gracias. A ustedes infinitas gracias y a su servicio siempre.